Es una niña, es una niña chiquita, tratando, no sé, tengo miedo, la verdad, tratando los cienciazos. Los cienciazos me dijeron que pudiera invocar. Voy a abrir la puerta, no te voy a hacer daño, no quiero que me hagas daño. Oye, ¿quieres a tu mami? Trataremos de hacer lo posible, ¿ok? Si tú eres la... Dios santo, Dios, Dios, eres la... Dios santo. Antes de comenzar, por favor, te pido que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. La reflexión te muestra. Es como yo. Es como yo. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo